¡Muy buenas viejunas! ¡Bienvenidos a mi Kamao! ¿Cómo? Ah, que ya está cogido. Bueno, otro. ¡Hola a todos! ¿Cómo dices? Que esto ha quedado plasticoso y chinoso. Bueno, ahora sí que sí. ¡Hola a todos! Soy Narciso Quintana, Narcisón. Y en este vídeo os voy a hablar de los juegos que se hicieron para el Commodore 64 basados en películas de cine y series de televisión. Y ahora que lo pienso, ¿habrá alguna serie de televisión o película de cine inspirada en algún juego del Commodore 64, Pipete o Amiga? Perdóname, chicos. ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Cómo? Por supuesto. ¡Madre mía! Que quieren hacer la película del videojuego de Commodore Spain nadando. Y quieren que yo les haga la banda sonora. Para ello, creo que voy a necesitar algo mucho más potente. Y voy a tener que prescindir de mi querido Commodore 64. Para hacer la banda sonora, he pensado en un secuenciador musical que me permita usar infinidad de canales y a la vez la capacidad de usar multitud de instrumentos que suenen lo más real posible. ¿Seré capaz de hacerlo? ¡Muchas gracias! Pues ya hemos instalado el programa para secuenciar las notas de la música orquestal del nadando. En este caso es el Cubase, en su versión 5. Y hemos metido ya algunos sonidos para empezar a componer la canción. Vamos a ver qué tal suenan. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!